y arrancamos. Bien, vamos entonces con la corrección del TP evaluatorio. La primer pregunta nos habla sobre la teoría celular. Nos dice que marquemos lo correcto respecto a la teoría celular. Nos dice, en 1838, Schleiden llegó a la conclusión que los tejidos animales y vegetales estaban formados por células. ¿Eso es verdad? No. ¿Qué tiene de incorrecto eso? Solo de los vegetales. Muy bien, en 1838, él estableció que los vegetales estaban formados por células. Después, en el 1839, se incorpora o se extiende esto a los animales, ¿sí? En el 1838, solamente hasta ese momento se habían estudiado los vegetales. En la B me dice, todos los organismos vivos están formados por un gran número de células. ¿Qué opinan de eso? Hay organismos unicelulares también. Exactamente. Recuerden que, de hecho se los aclaré cuando estábamos viendo la teoría celular de que en realidad los organismos pueden estar formados por una o más células. De hecho, por ejemplo, las bacterias son organismos unicelulares. Las levaduras, que pertenecen al reino fungi, son unicelulares también. Sin embargo, son seres vivos. Las células contienen la información genética que transmiten a células progenitoras en el ARN. ¿Por qué está incorrecto eso? ¿Qué tiene de incorrecto esa opción? Porque es en el ADN que está la información genética, no en el ARN. Una, porque la información genética muy bien, Rami, está en el ADN. El ARN interviene en lo que es la síntesis hipotéica. Pero además, porque nosotros le transmitimos a la descendencia. Las células progenitoras son las que dieron origen. Es decir, la célula progenitora da origen a descendencia y ahí es cuando le transmite la información genética en el ADN. Todas las reacciones químicas de un organismo vivo, anabolismo y catabolismo ocurren dentro de las células. Esto lo estuvimos viendo. ¿Se acuerdan alguna, algún tipo de reacción anabólica o catabólica que hayamos visto de lo que hemos nombrado desde las organelas celulares? Respiración celular y fotosíntesis. Respiración celular. Bien, ¿y la respiración celular sería un proceso anabólico o catabólico? Catabólico. Bien, ¿y un proceso anabólico que hayamos visto de las organelas celulares o que ocurren en las organelas celulares? Fotosíntesis. Muy bien, la fotosíntesis. Y también vimos otros como por ejemplo la síntesis de lípidos, la síntesis de proteínas. Todos esos son procesos anabólicos y catabólicos que obviamente ocurren adentro de la célula. Entonces fíjense acá cómo integramos la unidad 1 con la unidad 2. Los centriolos tienen una estructura formada por microtúbulos en disposición. 9 más 0, 9 más 1, 9 más 2. Esto lo vimos recién. Acuérdense que los centriolos y los cuerpos basales tienen la misma estructura. ¿Cómo era esa estructura? 9 tripletes y ninguno en el medio. Muy bien, 9 tripletes y ninguno en el medio. Recuerden que si bien tanto los centriolos como los cuerpos basales tienen la misma estructura, no cumplen la misma función. El cuerpo basal se encuentra en la base de los cilios y los flagelos, que es lo que interviene en la formación de cilios y flagelos, mientras que los centriolos intervienen, como vimos, en el proceso de división celular, organizando ese uso hipótico. ¿Y el 9 más 2 a dónde lo encontrábamos? La distribución 9 más 2. Cilios y flagelos. ¿Y cómo era la distribución 9 más 2? ¿Qué significaba 9 más 2? ¿Nueve qué? Nueve pares. Bien. Nueve pares alrededor y dos microtúbulos en el medio. Perfecto. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones corresponden a características del complejo de Golgi? ¿Qué dicen? Es exclusivo de las células vegetales. ¿Eso está bien? No. ¿A dónde más tengo complejo de Golgi, además de una célula vegetal? La célula animal. Perfecto. Las células animales también tienen complejo de Golgi. Y les hago una pregunta. ¿Y la célula prokaryota tiene complejo de Golgi? ¿O no? No. Porque recuerden que la célula prokaryota no tiene ningún tipo de estructura membranosa. No tiene organelas membranosa y tampoco tiene sistema de endomembrana. No tiene retículo, no tiene quesosomas, no tiene complejo de Golgi, no tiene... ¿Entienden? Porque no tiene ningún tipo de estructura membranosa la célula prokaryota. Forma vesículas de secreción. ¿Eso está bien? Sí. ¿Y a dónde iban estas vesículas de secreción? ¿A dónde podían ir? Las vesículas que se formaban en el complejo de Golgi. ¿A dónde podían dirigir? ¿Adentro de la célula o afuera? ¿Adentro de la célula? ¿A afuera o a la membrana? Perfecto. Sintetici reúne componentes de la pared. ¿Eso está bien? Sí, también está bien. También, porque parte de los componentes que el aparato de Golgi empaqueta también forman parte de la pared celular. Obviamente irán a la pared celular en vesículas. Vesículas de tipo secretora. Se encarga de la producción del isosoma. ¿Eso está correcto? Sí. Bien, está correcto. Perfecto. Recuerden que, a diferencia del peroxisoma, el isosoma sí proviene del aparato de Golgi. Es decir, que proviene del sistema de endomembrana. Pertenece al sistema de endomembrana. Entonces, por eso decimos que el isosoma pertenece al sistema de endomembrana porque se origina en el aparato de Golgi o en el complejo de Golgi. Recuerden lo que les dije en la teoría, chicos, que en las plantas, en los protistas, en algunos invertebrados, las cisternas del complejo de Golgi están separadas. En la célula animal no. Pero en las otras sí. Por lo tanto, en este caso, la 2, la 3 y la 4 eran la correcta. O sea que la correcta es la opción B. Eso me lo preguntaron, por ejemplo, en un curso, si cuando hacemos el examen puede haber más de una correcta. Cuando hay más de una correcta, les va a parecer así. Por ejemplo, 2, 3, 4 son correctas. O 2 y 4 son correctas. Pero siempre van a tener que marcar una opción. Entonces, por ejemplo, podríamos, les doy otro ejemplo. Supongamos que hay 4 opciones y que las 3, la A, la B y la C, están bien. Bueno, entonces probablemente la D diga todo es correcto. Entonces, ustedes tengan que marcar la D, todo correcto, o todo es correcto. Siempre van a tener que marcar una sola opción en el examen. Vamos con la pregunta 4. De las siguientes asociaciones entre organela y sucursión, la opción incorrecta es. ¿Por qué está incorrecta la opción B? Muy bien, porque la fotosíntesis sucede en el cloroplasto. Obviamente, tanto el cloroplasto como el cromoplasto son plásticos. ¿Se acuerdan qué almacenaba el cromoplasto? ¿Qué sustancias almacenaba? El cromoplasto. ¿Los pigmentos carotenoides? Puede almacenar pigmentos como, por ejemplo, los carotenoides. Perfecto. Cambio el cloroplasto, almacena clorofila, entonces es el lugar donde se lleva a cabo la fotosíntesis. Recuerden también los que les conté de esto. Que en las plantas, los cloroplastos también sintetizan aminoácidos, perdón, sintetizan aminoácidos, bases nitrogenadas como las purínicas y las pirimidinas. ¿Sí? Entonces, en realidad el cloroplasto cumple otras funciones en las plantas, además del proceso de fotosíntesis. ¿Sí? Eso también, guárdenlo porque sale como en el último párrafo y por ahí uno no le da mucha importancia. Y sí hay importancia. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta acá? Que tengan, que me quieran preguntar. Bien, seguimos entonces con la pregunta número 5. El crecimiento celular requiere de la formación de membrana. ¿Cuál de las siguientes organelas aumentará su actividad para aportar la suficiente cantidad de lípidos que se necesitan? Entonces, en conclusión, estoy necesitando lípidos. ¿Cuál de estas organelas va a incrementar su actividad si estoy necesitando lípidos? ¿Cuál de todas las funciones? Muy bien, el REL. ¿Y qué otras funciones cumplía el REL además de esto, además de sintetizar lípidos? ¿Qué otras dos funciones cumplía? Que también las vimos. Desintoxicación celular. Les dije yo que, por ejemplo, vuelve las sustancias tóxicas más solubles para que sean más fáciles de excretarse. Y también el REL cumple la función de permitir o ser el lugar de donde ocurre la glucogenólisis. Que para el que no sabe, lisis significa ruptura. Entonces, glucogenólisis es la lisis, la ruptura del glucógeno. Cuando yo rompo glucógeno, que también lo vieron en la unidad anterior, lo que se libera es glucosa. Entonces ya van a ver cuándo se va a pasar eso, cuándo va a haber glucogenólisis. Ya lo van a ver un poquito más adelante. ¿Qué función cumplía el citoesqueleto? Ya que es la opción A. ¿Qué función cumplía en una célula? ¿No se acuerdan? El citoesqueleto intervenía en muchos procesos. Intervenía en la división celular, le daba forma a la célula, permitía el movimiento de las células o de las organelas celulares o de vesículas. Porque recuerden que el citoesqueleto eran los microtúbulos, los microfilamentos y los filamentos intermedios. Y estas estructuras intervenían en distintos procesos o formaban distintas estructuras. Por ejemplo, microtúbulos vimos recién, cirios, flagelos. Después dijimos que, por ejemplo, los filamentos intermedios los encontrábamos formando la lámina nuclear. Los filamentos de actina los encontrábamos en el músculo, por ejemplo, interveniendo en la contracción. También intervenía en el proceso de división citoplasmática de la célula animal. También me permitía el movimiento de algunos individuos, como por ejemplo las amebas. Entonces el citoesqueleto cumple muchas funciones en realidad. Los peroxisomas, ¿qué función cumplían? Lo vimos recién también. Degradaban sustancias. ¿Qué sustancias? Está bien que degradan sustancias. ¿Qué sustancias degradaban los peroxisomas? ¿Las macromoléculas? Ay, perdón, no escuché los qué. ¿Macromoléculas? ¿Los lipios, las proteínas? No. La digestión de macromoléculas las hacen los lisosomas. Ah, sustancias tóxicas. Degradan sustancias tóxicas. Unas sustancias tóxicas. Y también degradan ácidos grasos. Los peroxisomas. Por ejemplo, como les dije yo, el hígado es un lugar donde las células del hígado, las células hepáticas, es un lugar donde yo voy a encontrar muchos peroxisomas. Porque justamente se encarga de procesos de degradación de sus peroxisomas. El retículo rugoso, ¿qué hacía? ¿Qué función cumplía? También lo vimos, repasamos recién. La sintesis de proteínas. Muy bien. ¿De qué tipo de proteínas? ¿A dónde iban esas proteínas? Afuera de la célula, proteínas de exportación o a la membrana celular. A diferencia de las proteínas que sintetizábamos en los ribosomas, que se usaban adentro de la célula. Vamos con la pregunta 6. El modelo del mosaico fluido de la membrana plasmática fue propuesta por... ¿Quién propuso el modelo del mosaico fluido? ¿Nicholson y Singer? ¿Alguien se acuerda qué decía ese modelo? El modelo del mosaico fluido, lo vimos cuando vimos la membrana. ¿Qué decía ese modelo? Piensa. Fluido. Por eso se llama mosaico fluido. Que las proteínas pueden desplazarse lateralmente. Muy bien, en realidad lo que decía este modelo es que la membrana plasmática es una capa de lípido a donde hay proteínas embebidas y que los componentes de esa membrana no son fijos, sino que son, como dijo recién la Juli, se pueden desplazar lateralmente. Entonces eso hace que la membrana tenga una cierta fluidez, que no sea una estructura rígida. Entonces, por eso se le denomina mosaico fluido. La membrana citoplasmática es una bicapa fosfolipídica que presentan todas las células, cuya composición es distinta en su cara externa e interna. Marque la opción que corresponde. La cara interna es rica en glucolípidos y glucoproteínas. ¿Qué onda con esta opción? ¿Es verdad? No. Es la externa. Es la cara externa, porque recuerden que los glúcidos estaban solamente en la cara externa. Y esos glúcidos se podían unir a lípidos y formarme glucolípidos, o se podían unir a proteínas y formarme glucoproteínas. Entonces están solamente los glúcidos en la cara externa, no en la cara externa de la membrana. Solo en la cara externa de la membrana encontramos proteínas periféricas. Acuérdense que las proteínas periféricas son las que no atraviesan la membrana. Podían estar en las dos paras, en la interna y en la externa. Podían estar en la cara externa o podían estar en la cara interna. Solo la cara externa presenta proteínas integrales. Las proteínas integrales son integrales, están integradas totalmente en la membrana. Entonces no están en una cara o en la otra. Atraviesan directamente la membrana. El glucocalis tiene función de adhesión y de reconocimiento. Acuérdense que el glucocalis, ¿por qué estaba formado el glucocalus? Por glucolipios y glucoproteínas. Perfecto, muy bien. Y las funciones que cumplían eran reconocer sustancias y permitirle a la célula adherirse a otra célula o a una superficie. Vamos con la pregunta 8. Entre las diferencias entre células prokaryotas y eukaryotas, encontramos. La célula prokaryota no posee envoltura nuclear, mientras que la eukaryota sí. ¿Es así o no? Sí. Bien, exactamente. De hecho es lo que distingue fundamentalmente una célula prokaryota de una eukaryota. Que la eukaryota, como tiene envoltura nuclear, tiene un núcleo definido. ¿Alguien se acuerda cómo era esa envoltura nuclear, cómo estaba formada? ¿No? Era una doble bicapa fosfolipídica. Era una bicapa. Una bicapa y un espacio en el medio que se llama espacio perinuclear. La célula prokaryota tiene menor tamaño que la eukaryota. ¿Sí o no? Sí. Exactamente. La célula eukaryota es más grande que la prokaryota. La célula prokaryota posee menor número de ribosomas. Al revés. Las células prokaryotas, las bacterias, tienen mucha cantidad de ribosomas. Pueden tener miles de ribosomas. Siempre tienen más cantidad que la célula eukaryota. Lo que pasa es que los ribosomas de la célula eukaryota son más grandes. Acuérdense que los de la célula eukaryota eran 80S. Y los de la prokaryota eran 70S. Pero en cantidad, la prokaryota tiene mucha más cantidad de ribosomas. ¿Y eso con qué se relacionará? ¿Por qué tendrá más ribosomas la prokaryota? Piensen. Lo estuvimos viendo. Porque debe necesitar más proteínas. Perfecto. Muy bien. Porque recuerden, chicos, que dependiendo de lo que la demanda de la célula es lo que va a tener en mayor cantidad. Si mi célula necesita más ATP, y bueno, tendrá más mitocondria. Si mi célula necesita más proteínas, y bueno, tendrá más ribosomas. Y así, los músculos nuestros, por ejemplo, tienen muchas mitocondrias. Porque necesitan mucho ATP. La célula muscular. Entonces siempre recuerden que dependiendo de la actividad de la célula, es la cantidad de organelas que tiene. Por lo tanto, acá la correcta era A y B son correctas. Vamos con la 9. ¿Qué tienen en común el retículo endoplasmático y el núcleo celular? La presencia de ADN. ¿Quién tiene ADN? El núcleo. Exacto. El retículo endoplasmático no tiene ADN. El núcleo adentro tiene ADN. La presencia de centriolos. ¿A dónde están los centriolos? ¿En el núcleo también? No, están en el citoplasma. Dentro del núcleo, lo único que yo encuentro es ADN y el nucleolo. Entonces los centriolos no están ni en el retículo ni en el núcleo. Están en el citoplasma. La ausencia de peptidoglucano. Y acá no sé si saben lo que es el peptidoglucano. Si alguno lo buscó o lo leyó. El peptidoglucano es una sustancia que forma la pared de las bacterias. ¿Se acuerdan cuando vimos las paredes celulares? Que vimos la de la planta, la de los hongos, la de, no sé, la de las bacterias. Yo les dije, chicos, por más que todos tengan pared, estructuralmente son distintas. Entonces les dije, por ejemplo, bueno, las plantas tienen celulosa, los hongos tienen citina. Bueno, las bacterias en su pared celular tienen peptidoglucano. Entonces, claramente, ni el retículo ni el núcleo tienen peptidoglucano. Es una sustancia que está en la célula prokaryota. Por eso, esa era la correcta. Hay muchos que me marcaron como correcta la de, la ausencia de ribosomas. Usted me dice, ah, claro, bueno, el núcleo no tiene ribosomas y el retículo liso tampoco. Y acá, chicos, les voy a hacer una aclaración para que les sirva de acá en adelante cada vez que rindan un TP, un examen. No den nada, por supuesto. Ahí no dice retículo endoplasmático liso. Dice retículo endoplasmático. Cuando en una opción de medicina no les dice algo, no lo supongan ustedes. Porque ahí no me dice retículo liso o retículo rugoso. Me dice retículo. Entonces, no den nada, por supuesto, porque justamente las consignas de la facultad de medicina se caracterizan por ser muy capciosas. Entonces, si yo no te pongo las palabras completas, no las supongan ustedes. No supongan que ahí se estaban refiriendo al retículo endoplasmático liso, porque ahí no decía retículo endoplasmático liso. Entonces, si acá, por ejemplo, en la misma consigna me hubiera dicho el retículo endoplasmático liso y el núcleo, ahí sí hubiera estado correcta la opción D. ¿Está? Porque ni el retículo liso ni el núcleo tienen ribosoma. Pero no me aclaraba qué retículo. ¿Se entiende? ¿Alguno marcó la D como correcta? ¿Nadie? ¿Todos se dieron cuenta que era la C o marcaron otra cosa? Yo marcaré la D. Y después de marcarla me di cuenta que no decía Liso. Bueno, pero eso no te haga problema Angie, que es muy común. De hecho, una de las preguntas donde más se han equivocado en general, no solo ustedes, en general, porque es como si uno tiende a dar cosas por supuesto. Pero en realidad, en medicina, son tan carciosos que no hay que dar nada, por supuesto. Si alguna vez ha podido ir a rendir a la facultad, sabe que las consignas son reenroscadas. Entonces, no hay que nunca dar nada, por supuesto. Todo lo tengo que dudar. Si no está, no lo supongo. No está. ¿Sí? Vamos con la pregunta 10. ¿Cuál de las siguientes estructuras se relaciona con el mantenimiento de la forma de la célula? Núcleo, citoplasma, citoesqueleto o cilio. La correcta era el citosqueleto que mencionamos recién. Recuerden que cuando vimos la forma celular, que vimos el tamaño y la forma, yo les dije, chicos, la forma de la célula depende de tres cosas. De la pared, si es que tiene pared, del citoesqueleto y de la presión que ejercen las células vecinas. Entonces, por eso acá la correcta era la C. Ahora, ¿cuál es la función de un núcleo? ¿Cuál función tiene el núcleo de la célula? ¿Al relacionamiento a la incondición de la célula? El citoplasma contiene al citosol, a las organelas y a los organoides microtubulares. ¿Y los cilios qué funciones cumplían? ¿Nadie se acuerda? Los cilios que les conté que eran como pelitos cortitos y que había en mucha cantidad. ¿Nadie se acuerda qué función cumplían? Pero no tienen el movimiento de las células. Más que sí. De las distancias. Sí, lo noté. Está bien, está bien que lo has notado. Perfecto, perfecto. Recuerden que yo les conté que, por ejemplo, lo encontrábamos en el tracto respiratorio y permitía que las sustancias se desplazaran sobre... ¿Vieron cuando, por ejemplo, decimos como que nos pican la paríngela, la paríngela, la garganta? Porque muchas veces esos cilios se mueven porque ha entrado alguna partícula extraña y se mueven para tratar de eliminarla. Se baten, digamos. ¿Sí? Se mueven. Entonces, el cilio permite que las sustancias se desplacen sobre esa estructura. Lo mismo pasa en el oviducto, en la mujer. Ya lo van a ver que es el oviducto y que permite que se desplace, ¿sí? Vamos con la pregunta número 11. Con respecto a la composición de la membrana, seleccione la respuesta incorrecta. Los fosfolípidos forman una eficaz barrera contra el pasaje rápido de sustancias hidrofílicas y partículas con cargas. ¿Eso es verdad? ¿Sí? Sí. Sí. Por eso la membrana es semipermeable. Es decir, por eso algunas cosas me deja pasar y otras no. Porque justamente por la composición del fosfolípido, por la estructura que tiene el fosfolípido, no me deja pasar sustancias hidrofílicas y tampoco partículas con cargas. Ya van a ver cómo pasa. Ya en la unidad que viene, van a ver las sustancias que no pueden atravesar la membrana libremente, cómo lo hacen. Los fosfolípidos forman una bicapa, con sus colas hidrofóbicas apuntando hacia el interior y sus cabezas lipofóbicas apuntando hacia el exterior. ¿Esto es verdad? Y acá dudaron. Me imagino que lo que dudaron fue la palabra lipofóbica, ¿puede ser? Sí, yo sabía que eran hidrofílicas las cabezas, pero no que eran lipofóbicas. Bueno, ahora va la explicación. Escuchen bien porque por ahí los conceptos, los nombres, son como muy parecidos, pero significan todo lo contrario. Fílico significa afinidad por. Por ejemplo, si soy hidrofílico, tengo afinidad por el agua. Si soy lipofílico, tengo afinidad por las grasas. Ahora, fóbico significa todo lo contrario. Repelo, rechazo. Si soy hidrofóbico, no tengo afinidad con el agua. La rechazo, la repelo. Si soy lipofóbico, repelo, rechazo a las grasas. Ustedes aprenden como los conceptos, las palabras, como les dije recién. Lísir, ruptura. Fílico, afinidad. Es más fácil por ahí entender conceptos en biología. Entonces, ¿por qué voy a esto? ¿Se acuerdan que nosotros vimos los focolípidos y vimos que había una cabeza y una cola? Y dijimos, chicos, la cabeza es hidrofílica. Y la cola es hidrofóbica. Bueno. Cuando algo es hidrofílico, como la cabeza del focolípido, que tiene afinidad por el agua, no tiene afinidad por las grasas. Entonces, si es hidrofílica, es lipofóbica. Y la cola era hidrofóbica. Es decir, no tenía afinidad por el agua. Entonces, es lipofílica. ¿Se entiende? O son muchos nombres mezclados entre sí. ¿Más o menos? ¿Se entiende? Fíjense, la cola me dice que es hidrofóbica. Eso es verdad. Y en la cabeza, en vez de decirme que es hidrofílica, que también estaría correcto, me dice que es lipofóbica, que también está correcto. Porque no tiene afinidad por las grasas. Es hidrofílica. Tiene afinidad por el agua, la cabeza del focolípido. ¿Se entendió, chicos? ¿O no? ¿O más o menos? Sí, se entendió. Fíjense que en la opción C me dicen, el colesterol se ubica entre las colas hidrofílicas de los focolípidos. ¿Cómo eran las colas? Hidrofóbicas. Muy bien. Bien, y sí es verdad que el colesterol se ubica entre las colas. El focolípido. Está mal que las colas no son hidrofílicas. Recuerden, chicos, que no todas las células tienen colesterol. La célula vegetal no tiene colesterol en su membrana. La célula animal, sí. El glucocalis tiene importantes funciones en la adhesión de células entre sí y en el reconocimiento de moléculas que deben interactuar con las células. Esto lo repasamos más arriba, la función del glucocalis. Vamos con la 12. Los peroxisomas son vesículas que se caracterizan por... ¿Contiene enzimas hidrolíticas? ¿Contiene enzimas hidrolíticas el peroxisoma? Oxidativas. ¿Quiénes tenían enzimas hidrolíticas? Los lisosomas. Los lisosomas. Muy bien. Y se me sigue confundiendo con los lisosomas. ¿Qué marqué es? Es normal. Quedate tranquilo que es normal porque siempre pasa. Siempre se confunde el lisosoma con el peroxisoma. De hecho se nos preguntamos tanto porque sabemos que se confunden. Es como la estructura del silo y el flagelo con el cuerpo basal. Siempre se confunden en eso. Y es normal. No se da un problema. Para que se acuerden. Para que lo graben. Los lisosomas tienen enzimas hidrolíticas. Provienen del complejo de Golgi. Y por eso se les dice que pertenecen al sistema de endomembranas. Los lisosomas. Los peroxisomas. Que es justamente lo que me estaban preguntando acá. Contienen enzimas de tipo oxidativa. No provienen del complejo de Golgi. Y por lo tanto. No pertenecen al sistema de endomembranas. Por eso acá la correcta era la C. Ahora. Encontrarse en la célula prokaryota. ¿La célula prokaryota tiene peroxisomas? ¿La célula prokaryota tiene peroxisomas? No. No tiene organelas, chicos. No tiene organelas membranosas. Lo único que tiene la célula prokaryota son ribosomas. Nada más. No tiene lisosoma, no tiene peroxisoma, no tiene sistema de endomembranas. No tiene mitocondria, no tiene cloroplastos. No tiene nada de eso. ¿Sí? Vamos con la trece. Respecto a la teoría endosimbiótica, marque la opción falsa. Fue propuesta por la investigadora Lynn Margulis hace 30 años. Uno de los sustentos de la teoría es que la mitocondria posee ADN lineal como las bacterias. ¿Por qué está incorrecta esa? Porque es ADN circular. Muy bien. Recuerden, chicos, que tanto la mitocondria como el cloroplasto, que provienen de endosimbiosis, tienen ribosomas propios y ADN propios. Pero, ese ADN que tiene la mitocondria y el cloroplasto es circular, es como el de las bacterias. No es el mismo ADN que está en el núcleo de la célula. En el núcleo de la célula yo tengo ADN lineal, porque es una célula eucariota. Según la teoría, primeramente las organelas habrían sido células prokaryotas de vida libre. Las células prokaryotas habrían sido fagocitadas por células de mayor tamaño. También es correcto. Es justamente lo que explica Lynn Margulis en su teoría. Eso de la fagocitosa. De la célula más grande, que me fagocitó a las células prokaryotas, que antes eran bacterias de vida libre. Vamos con la pregunta 14. Todas las siguientes aseveraciones respecto a los ribosomas son verdaderas excepto. Su cantidad depende de la cantidad de proteínas que sintetiza la célula. ¿Sí o no? Sí. Lo dijimos recién, cuanto más proteínas necesito, más ribosomas voy a tener. Está constituida por dos subunidades de distinto tamaño. La mayor, la menor. La subunidad menor en la célula eucariota es 30S y la mayor 50S. Es 40 y 60. Exacto. La descripción que me daban acá de 30 y 50 es de la célula prokaryota. La célula eucariota, su subunidad menor tiene un tamaño de 40S y la subunidad mayor de 60S. Puede unirse al retículo endoplasmático formando el RER. Ya lo dijimos que el RER se le llama rugoso porque tiene esos ribosomas adheridos. Vamos con la quince. Marque la opción incorrecta respecto a las bacterias. Ya cuando veamos el reino mónera van a ver mucho más en detalle las células prokaryotas. Van a ver bien cómo está formada, bien cómo es su pared, cómo es su membrana, todo. Pero acá lo estamos comparando con la eucariota, por eso es que les mencionamos las bacterias. Contienen envoltura nuclear. ¿Es verdad? No, porque no tiene núcleo. Exacto. De hecho, justamente lo que me define al núcleo es la envoltura nuclear. Por eso la célula eucariota tiene el núcleo verdadero y la célula prokaryota tiene una región. Se llama nucleoide a donde encuentra el ADN. El ADN está desnudo. ¿Alguien sabe qué significa que el ADN esté desnudo en la célula prokaryota? ¿Nadie sabe? Sí, como que no está dentro del núcleo. ¿Cómo? Perdón. Sí, como que no está dentro del núcleo. Bien, esa es una. ¿Y qué más? Además, no está unido a proteína. Está unido débilmente a proteína. Tu pared contiene peptidoglucanos. Eso lo vimos antes. Puede tener flagelos desnudos y de fibrilla única. Y acá, vuelvo a repetirles un poco lo que les dije cuando vimos los flagelos. La célula prokaryota también tiene flagelos porque se desplazan. Hay bacterias que se desplazan. Pero, tiene diferencias con nuestros flagelos. El flagelo nuestro tenía microtúbulos alrededor, microtúbulos en el medio y una membrana plasmática que lo rodeaba. Bueno, la principal diferencia es que los flagelos de la célula prokaryota no están rodeados por una membrana. Entonces, por eso se les llama flagelos desnudos. Y además, el flagelo de las prokaryotas, el flagelo de las bacterias, no tiene microtúbulos. Sino que está formado por una fibrilla única. Entonces, sí tienen flagelos, pero estructuralmente son distintos a los nuestros. ¿Quedó alguna duda del práctico? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿De alguna pregunta que hayamos visto? ¿No? Bueno, entonces, hasta acá llega la corrección del PP evaluatorio número 2.